Estoy buscando el caso de una niña, que el despacho, el despacho ya no es despacho de la primera dama. ¿Cómo se llama ahora? Oye, eso no lo quitaron, eso no existe. ¿Cómo se llama? No, no, eso no es el de Raquel. El Twitter de Raquel. Ah, bueno. Ustedes saben que la primera dama se ha comprometido en varios casos, ¿verdad? Ella es coordinadora del gabinete de niños, niñas y adolescentes. Bueno, hubo una. Quizás por ahí. La jefe es ella ahí, sí. Hubo una niña, y ando buscando porque no me acuerdo el nombre de la niña, que pidió públicamente en un video, y se hizo viral para junio, 7 de junio, en varios medios, que empezó a falsear un pie, la llevaron al médico y no tenía nada, dijeron, eso no le pasa nada. Otro cayó en cama, le empiezan a chequear, a chequear, a chequear, y cuando, como no le hicieron una resonancia, le hicieron estudios más profundos, le hacían tal vez examen generalizados, pero no con estudios tecnológicos, como hay aparatos que te... Cuando le hicieron la resonancia en el Robert Reed, ya tenía un tumor, que le estaba carcomiendo todo, y ella estaba en una silla de ruedas, y ella es muy linda, Dios mío, estaba buscando el apoyo de la presidencia, y mencionó a la primera dama. Se comprometieron el equipo a ayudarla. Señores, la ayuda no llegó y la muchachita se murió. Ay, no me diga eso. Entonces, fíjense que tal vez ni siquiera el tema de la primera dama, tal vez puede ser un seguimiento, o sea, tú no puedes comprometerte a algo. Cuando viene a ver a la primera dama y dice, enteró de eso. Por eso te lo digo. Es posible. Mire, y la voy a buscar, la voy a buscar, porque realmente es penoso, pero tenemos una niña, no sé exactamente, tiene que ser una adolescente, o estar por los, llegando a la mayoría de edad. No tengo el dato de la edad, pero estaba en el Robert Reed, por algo entiendo que está todavía en la condición de adolescencia. Sí, tiene que cerrarlo. De adolescencia. De adolescencia. De 18 abajo todavía. Yo quiero que ustedes vean el video que posté a una muchachita, y yo después que lo veamos, yo les voy a enseñar lo que está pasando. Vamos a ver. Yo soy Genesis Bester Francisco. Y quisiera que sean ustedes ayudándonos. La sangre es ORH positivo. Y también necesito, para el que pueda y tenga, necesito pamperes y sabanitas movibles, por si pueden y tienen. Por favor, ayúdenme. Yo le pido mucha fuerza y mucha valentía a Dios, que me la ha dado hasta hoy. Gracias a Dios estoy viva, estoy luchando por mi vida, estoy bregando desde hace un año con osteosarcoma. Eso es un cáncer en los huesos, que quiere caminar para mi cuerpo entero. Y yo estoy tratando de luchar con esa enfermedad, y no morir, y recuperarme, en el nombre de Jesús, yo me voy a recuperar. Amén. En el nombre de Jesús, si ya entienden que se va a recuperar, su cuadro es bastante delicado. Ayer me comuniqué con el director del Servicio Metropolitano de Salud, Edison Feli, para que nosotros asumiéramos el caso a través de la red de donantes, buscarle a los donantes. El centro le está aportando, le está ayudando. Son cuatro pintas. Son cuatro semanal. 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 Wow. Entonces, aparte de su situación y su condición, que tienen que estar cambiándola, porque no se domina ella misma. Pero, sobre todo, una historia de vida, porque ahora mismo se está ubicando una tía para que se la lleve a vivir, o para que vaya a vivir con una tía. Porque hace poco, su madre tuvo un accidente de tránsito y murió. Parece que en una motocicleta por boca chica. Fíjense, entonces, esta muchachita está sola en el sistema porque no tiene, tal vez, tú sabes que el acompañamiento, según lo que me dicen, fue un descuido. Cuando el proceso empezó, porque toda la enfermedad, tiempo, cuando se trata a tiempo, tiene una solución. Ella tiene la esperanza, a pesar de que tiene un diagnóstico muy fuerte, tiene la esperanza. Y yo creo que hay que ayudarla a vivir. La niña que yo les hago referencia, que tenía 11 años y que también solicitó, en este caso solicitó a la primera dama y se comprometieron con ella, era Chiara Francesca Ulerio Taveras. Era una operación que necesitaba. Y esa operación no llegó y la muchachita murió. Hay un señor que también se comprometieron con él. El señor Milito, un trabajador agrícola de 90 años, que en su adolescencia le cayó un árbol encima y anduvo toda su vida arrastrándose. Y en procesos médicos, lo que le decían que él necesitaba era una silla de ruedas, una silla de ruedas y el pago de los costes de operación. Y se quedó esperando la ayuda. La silla de ruedas. No, la silla de ruedas se la consiguieron, pero el costo. Entonces, mira lo que yo le digo, es la inoperancia. O sea, no te comprometas a algo en lo que tú no te vas a poder desarrollar. No te comprometas en algo. Y fíjense, fíjense que estamos hablando de que en la política, porque aquí hay mucha gente dentro de este gobierno, son gente rica, muchas de ellos. ¿Verdad? No sé si antes de eso tenían labores altruistas. Pero el que se mete a la política es para darle una ayuda generalizada a la gente. Porque el pueblo dominicano está esperando que a través de políticas públicas, nosotros no tengamos que estar detrás con un video, una cartita, atrás de un legislador, atrás de una figura de un regidor o de un alcalde. Y este tipo de situaciones, como las de Emilito, como las de la niña, Kiara Francesca, Ulerio Taveras, ambos muertos, como esta muchacha Génesis, que ahora está en el Robert Reed, que está luchando por su vida, pero son cuatro pintas de sangre semanal que necesita. ¿Ustedes saben lo difícil que es esto en nuestro país? Es sumamente complicado. La falta de gestión. Muy complicado. Es gestión, porque la voluntad de la gente ayudar está. Pero debe haber un seguimiento a todos los casos.